¿Quién cree en mí, en las obras que hago, él también las hará? Incluso obras más grandes que las mías. ¿Tú crees en Jesús? Sí, yo creo. ¿Qué pasaría si el hijo de un no creyente creyera? Bueno, Dios no existe, Brian. Así es, y solo decidimos qué hacer. Sabía que al creer en Jesús podemos hacer las obras que él hizo, incluso más grandes. Ten cuidado, no te quieres convertir en fanático. Este libro es más valioso que cualquier historieta que pueda tener. ¿Qué nos trajiste hoy, Cuatro Ojos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oro a Dios que demuestre que aún lo malo es por su gloria. Sé que él te escuchará. Usted tiene que entender que los milagros no existen. Ustedes creen en milagros. Vayan a KLA7.com y díganos su opinión. No sé cómo lo hace tu papá, tener que reportar estos milagros. Me imagino que debe estar en conflicto. Lo sé. Por favor, Jesús. Ocurrió otro milagro. Te lo agradezco. ¿Quién es el misterioso niño? ¿Y cómo está conectado a este evento extraño que ocurrió aquí en la iglesia hoy por la tarde? Definitivamente es él. Estos son algunos misterios que aún buscan respuestas. Destruye al niño. No podemos arriesgarnos a que la historia llegue a los titulares. Mira, me están presionando de arriba para no convertirnos en un canal cristiano. Si no tenemos cuidado, vamos a promover que la gente vaya a la iglesia y eso sería muy malo. Muy malo. Les prometo que resolveremos esto que llaman milagro. No te puedes robar mi historia. Sí, sí puedo. Justo así. Dios te escucha. ¿No es así? De hecho, es lo contrario. Yo lo escucho a él. Yo creo. Eres especial. Dios te dio un regalo.